Oración de la noche, jueves 23 de marzo de 2023. Señor, me alegra el corazón poder conversar contigo en esta noche y cada momento del día. Quiero agradecerte por los consejos que hoy me han dado para poder salir adelante. Con voluntad y entusiasmo lo tomaré en cuenta para cambiar mi forma de ver la vida para bien. Amén. Quiero mejorar mi estado de ánimo. No quiero que el mundo me consuma en las preocupaciones y deseos que aún no he podido cumplir. Ayúdame a fortalecer mis buenas ideas y así llevarlas a la práctica y crecer cada día como persona. No dejes, Señor, que me pierda en el sinsentido de la vida y que cada amanecer sea una oportunidad para renovarme. Amén. Amén.